¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero de llané Que no diga la gente Que el areito También te la sigo ¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero de llané Pero que mira por favor Yo te lo digo Petrino Que me lo quiero con él ¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero de llané A pasear la habana entera Mi linda guayadera Que el areito por ahí Mi sombrero de llané Que no diga la gente De Santiago de Cuba Mi lindito por allá Por el jane Que el areito Mi sombrero de llané El sombrero de llané El sombrero de llané Que no lo quiero perder Que el areito por ahí Mi sombrero de llané Yo lo que quiero es que me digan Compañi Que como dice no hay ¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero de llané ¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero Dilo tú Mi lindito Mi sombrero Canta, Sena, canta Mi lindito Mi sombrero Mi lindito Mi sombrero de llané Mi sombrero de llané ¡Viva!